Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Flores, soy el docente a cargo del curso de Psicología y bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que es la película Intensamente y cómo justamente las emociones, por ejemplo, pueden impactar en nuestra vida y le vamos a dar un contexto ahí vinculado a lo que es la evaluación de San Marcos para poder ver cómo estás, ¿de acuerdo? cómo afecta en la vida, si están vinculadas, no vinculadas con la película y sobre todo, si esto realmente tiene un contexto con lo que evalúa San Marcos en su examen de admisión Mira, ese personaje de repente tú lo has visto, lo conoces, ¿no? por la película es alegría, ¿no? es una emoción, es una emoción básica, ¿no? si nosotros entendemos las emociones, sabemos que las emociones se dividen en básicas, sociales o primarias y secundarias notamos a este personaje con el color amarillo y sobre todo lo característico en lo que es la expresión facial los ojos grandes, ¿no? que eso es básicamente lo que está vinculado con lo que es la alegría ¿qué sabemos o qué podemos decir de la alegría? ¿cuándo se produce la alegría? por ejemplo, ustedes, ¿cuándo han sentido alegría? ¿qué es lo que nos lleva a poder sentir alegría? por ejemplo, esto cuando sentimos alegría se da gracias a algo, por ejemplo, esto, ¿no? vamos a poner acá, obtener un logro ¿de acuerdo? obtener un logro cuando, por ejemplo, obtenemos un logro, ¿de acuerdo? un objetivo que hemos deseado realmente experimentamos alegría por ejemplo, sale ahí alcanzó a cante ¿de acuerdo? tú dices esa sensación, por ejemplo, que tú tienes, ¿no? que, digamos, tiene un impacto en tu cuerpo se le puede denominar alegría se le denomina emoción básica emoción primaria ¿por qué? porque es innata es hereditaria es decir, todos los seres humanos independientemente de la cultura todos experimentamos esto denominado alegría tenemos acá otra emoción puedes ver sus ojos pequeños lentes grandes para poder enfatizar lo que es la pequeñez al momento de la mirada vemos el tamaño vemos el color azul ¿asociado con qué? con la tristeza la tristeza es otra emoción básica o primaria ¿de acuerdo? ¿por qué, profe, me puede dar a mí tristeza? ¿qué es lo que te provoca? piensa, mira ¿qué cosa te podría provocar tristeza a ti? por ejemplo, esto, mira ¿te puede generar tristeza esto? lo que es la frustración ¿verdad? la frustración ¿por qué, profe? por no lograr una meta la frustración por no lograr una meta tal vez te matriculaste en una academia X por ejemplo y te enamoraste le dijiste a la chica ¿sabes qué? siento esto y te dijo no me estoy preparando tú dijiste sí, lo voy a conseguir pero luego te das cuenta en realidad que esa meta que tú querías alcanzar no se logró se experimenta lo que es la tristeza por ejemplo en cuanto a los rasgos faciales siempre es la mirada hacia abajo ¿verdad? y lo que es la parte de la mandíbula inferior un poco caída notamos que la persona está triste ¿no? entonces cuando entendemos la tristeza la tristeza se puede dar por la frustración por lo que es la no realización de las metas y objetivos que tenemos ¿no? teníamos un resultado pero el resultado no se da ¿de acuerdo? chicos por acá tenemos otra emoción básica yo sé que tú lo has visto en la película yo sé y tú lo conoces con el nombre de temor ¿cierto? pero nosotros sabemos que el nombre que utiliza por ejemplo San Marcos no es temor es miedo ¿no? lo ves por ejemplo delgadito ¿no? con cierta estatura con esta característica por ejemplo de los párpados ¿no? que quieren cubrir a los ojos como haciendo referencia de repente tal vez a un llanto entonces ¿qué cosa es lo que a nosotros nos provoca el miedo? recuerden ustedes que la emoción del miedo es tan importante que nos ha permitido a todos nosotros poder adaptarnos nos ha podido permitir evadir huir evitar lo que es el peligro ¡ah! profe entonces así es cuando tú por ejemplo sabes tú sabes que vine cerca del examen de admisión ¿de acuerdo? y no te has preparado lo suficiente ¿qué sientes? miedo ¿sabes por qué sientes miedo? porque aparece algo mira el miedo es una emoción que aparece ante esto mira vamos a poner acá el miedo surge ante esto surge ¿no? el miedo surge ante la presencia ¿sabes de qué? ante la presencia del peligro ¿de acuerdo? el miedo va a surgir ante la presencia del peligro profe ¿cómo un examen puede ser algo peligroso? porque tú sabes que si no te has preparado no has estudiado no has reforzado tus conocimientos ¿qué sientes entonces? sientes miedo sientes que el peligro viene saber que esa vacante se la va a llevar otra persona ¿de acuerdo? y bien chicos miren tenemos acá un personaje pequeño ¿no? al parecer corpulento así chapadito agarrado va al gimnasio es un jean rat tenemos acá a tu amigo por ejemplo enojo también conocido como ira por ejemplo ¿no? como emoción lo ves acá pequeño lo ves sus ojos grandes siempre con lo que es la la forma de acá chicos de las cejas por ejemplo el ceño ¿no? así inclinado una perpendicular ¿por qué? porque por ejemplo si sabemos que alguien está molesto está enojado sabemos que de pronto el momento en el cual nos mira su mirada es penetrante con unos ojos que se salen así que te quieren devorar como los ojos de él mira y aparte esa parte de acá el ceño es la expresión facial que básicamente nos lleva a poder identificar cuando alguien está incómodo molesto ¿no? iracundo ahora mira profesor ¿por qué yo me puedo poner molesto? ¿por qué puedo entrar en una ira? normalmente a veces podemos entrar en ira por ejemplo ¿no? Juancito estaba conversando con su compañero en el salón ¿no? se estaban preparando pero Juancito sentía que su compañero no le escuchaba no le entendía ¿de acuerdo? entonces ante la conversación repitente insistente insistente ¿no? de que él no se siente escuchado ¿qué hace? ¡ah! grita y se molesta ¿por qué? porque experimentó ¿qué cosa? una injusticia entonces ¿qué podemos decir? mira el enojo o la ira puede aparecer esto mira esta de acá aparece ¿de acuerdo? aparece ante ¿no? ante la presencia ante la presencia de una injusticia de una injusticia puede ser hacia tu persona como puede ser de repente hacia digamos la sociedad ciertos valores que de repente se vulneran tú puedes sentir injusticia ante lo que está pasando a tu alrededor mire hay muchas personas que salieron a marchar por ejemplo molestos iracundos ante lo que era el tema de Dina Boluarte por ejemplo ¿por qué? porque desde la percepción de ellos desde la evaluación de ellos ellos sentían una injusticia ¿cómo es posible tantos muertos? decían algunos ¿verdad? entonces ellos ¿cómo están interpretando la realidad? que hay una injusticia entonces ¿cómo se encuentran ellos? con el de acá el amiguito de acá es el que opera ¿verdad? ¿cómo se llama? chicos y por acá tenemos mira a tu amiguita tú la conoces como desagrado ¿verdad? como desagrado amiga desagrado esa parte de acá por ejemplo en la expresión facial ¿no? el labio superior levantado ¿verdad? ahí está esa carita por ejemplo ¿no? esos rasgos gestuales que vemos encontramos acá en tu amiga desagrado para la presa en Marcos por ejemplo no no se le conoce como desagrado pero bueno es sinónimo ¿no? se le conoce como el asco una emoción tan básica que nos lleva ¿qué cosa? a evitar ciertas circunstancias ¿no? una circunstancia en la cual de repente yo puedo sentir asco o desagrado ¿por qué? de repente una comida en un estado de descomposición ¿de acuerdo? entonces esta de acá esta emoción cuando surge por ejemplo te vas al cafetín de tu academia no la nuestra y de pronto ves ahí en el cafetín el pan con pollo con un olorcito mmm a su profe como que mmm ahí no más no, no, no señor gracias pero no esa sensación ¿de qué es? del desagrado o el asco entonces ¿cuándo surge este tipo de sensación perdón este tipo de emoción? vamos a poner acá lo siguiente el asco de desagrado surge ante esto mira aparece ¿no? aparece ¿no? gracias ¿no? gracias hay que agradecerle que cosa aparece gracias ¿no? a la repugnancia ¿de acuerdo chicos? a la repugnancia ¿qué repugnancia profe? la repugnancia que algo te produce ¿de acuerdo? una situación el estado de repente de una persona o quizás un alimento ¿no? podríamos decir ¡aj! ¡qué aj! ¿cómo puede ser posible? ¡aj! entonces aquí tenemos a tu amiga ¿no? desagrado o asco y bien chicos por acá tenemos a todas las emociones acá están todas tus emociones ¿verdad? pero tú sabes que estas emociones se le denominan emociones primarias también llamadas primarias o básicas ¿por qué básicas? porque son la base ¿son la base de qué? de otras emociones que surgen después por ejemplo tenemos las emociones sociales ¿por qué sociales profe? porque son producto de la socialización por ejemplo tienes la culpa la vergüenza los celos la envidia ¿te das cuenta? el amor son emociones sociales según San Marcos entonces mira por acá cuando tenemos por ejemplo a esta que es el desagrado a este que tenemos por ejemplo la ira o por ejemplo el miedo la tristeza y la alegría todas estas toditas toditas son hereditarias son biológicas ¿qué significa cuando decimos que son biológicas? ah recuerda cuando hablamos de las emociones hay un componente muy importante y este componente es el componente fisiológico es decir como tu cuerpo reacciona cuando tú tienes una emoción por ejemplo ¿no? si yo por ejemplo estoy muy alegre tal vez podríamos asociarlo con lo que es dos neurotransmisores que vendría a ser la serotonina y la dopamina o sea ya estamos hablando de la neurobiología de lo que vendría a ser las emociones sabemos todos que el sistema límbico ¿te acuerdas? el sistema límbico el cerebro emocional es el que está encargado de regular a las emociones todas estas emociones que tú puedes apreciar por acá ¿de acuerdo? están reguladas en un centro denominado sistema límbico pero como nosotros somos seres humanos ¿no? no somos como de repente tu perrito doqui de repente bolaños o firulais participa otra estructura de nuestro cerebro que nos permite hacer una evaluación si me tengo que molestar o no me tengo que molestar ¿te das cuenta? si me tengo que asustar o no me tengo que asustar porque el miedo por ejemplo el miedo ¿no? si hablamos del miedo cualquiera de estas están vinculadas a estructuras del sistema límbico por ejemplo el hipocampo que es el centro de tu memoria y además la amígdala cerebral que es el centro de las reacciones emocionales o donde se van construyendo esas reacciones a través del tiempo entonces estas dos estructuras que participan y que están dentro del sistema límbico nos llevan justamente a la emoción por ejemplo del miedo pero quien realmente nos lleva básicamente a procesarla a realizar una evaluación es decir oye ¿me debo de molestar? ¿me debo de alegrar? mañana salen los resultados del examen ay no me alegro no me alegro ya esa evaluación ¿quién la hace? el córtex prefrontal recuerda tú que el cerebro tiene lóbulos y la parte acá delantera está el óvulo frontal y dentro está el prefrontal recuerda que esa estructura es aquella que nos lleva a poder evaluar si realmente yo me emociono o no entonces recuerda una cosa es la reacción innata natural fisiológica pero también participa al momento que somos seres humanos la corteza prefrontal bien chicos miren por acá tenemos a otra emoción ¿no? tenemos una emoción pero la diferencia es que esta emoción ya no es una emoción primaria ya no es una emoción básica esta de acá es una emoción social también denominada emoción secundaria ¿qué tenemos por acá? mira mira su perfil ¿no? mira el porte mira la mirada el cabello por ejemplo ¿no? el color que emana esta de acá emoción es la emoción del aburrimiento ¿verdad? el aburrimiento alguna vez todos nos hemos sentido aburridos por algo ¿verdad? ¿por qué surge realmente el aburrimiento? bueno uno puede estar por ejemplo en una clase si tu profesor no es dinámico de repente entonces estás ahí no te aburres entonces ¿con qué está vinculado lo que es el aburrimiento? mira con eso mira el aburrimiento está vinculado con lo que es la pérdida del interés ¿de acuerdo? vamos a poner por acá está vinculado con lo que es la pérdida del interés pérdida del interés ¿qué más podemos decir por ejemplo del aburrimiento? ¿no? ¿por qué de pronto mis niveles enérgicos bajan y yo ya no estoy tan activo? recuerda que hay una parte ¿no? cerca de lo que es el tronco encefálico denominado la formación reticular si esta por ejemplo ¿no? está trabajando y vemos los niveles bajos quiere decir que esta está vinculada con lo que es el desinterés y el aburrimiento ¿por qué? ya no estoy predispuesto ya no estoy alerta recuerda el Sara ya no estoy alerta estoy completamente relajado ¿de acuerdo? entonces nosotros podemos experimentar lo que es aburrimiento ante una persona un tema de repente una situación en la cual ya no me siento a gusto ¿de acuerdo? chicos por acá tenemos un personaje bonito tierno se está tapando mira si se tapa no se quiere ver hay algunos alumnos que se ponen a veces su mascarilla no quiere que le vean su rostro oye joven usted está enfermo no profe entonces me gusta mi mascarilla ahí está por ejemplo entonces mira este que se está tapando ¿qué emoción es? es la emoción denominada vergüenza la vergüenza también es una emoción social ¿no? surge por ejemplo en la familia ¿no? en este primer agente de socialización denominado a la familia puede surgir la vergüenza recuerda el psicólogo Eric Erickson nos habla de que la vergüenza ¿no? está ligado justamente a una etapa de conflicto psicosocial la autonomía los padres por ejemplo no motivan ello puede provocarle que se vaya construyendo lo que es la vergüenza nosotros nacemos sin vergüenza o sea somos unos sinvergüenzas al nacer cuando crecemos aparece ¿qué cosa? la vergüenza entonces profe ¿por qué puede aparecer la vergüenza? por ejemplo eso ¿no? puede aparecer la vergüenza ante ¿no? puede aparecer ante una falta ante una falta o por ejemplo aquello que vaya en contra de tu moral ¿no? que tú digas ¡ay no! ¿cómo puedes decir eso? ¡ay! la vergüenza ¿de acuerdo? es una emoción presente en nuestro día a día y obviamente hoy en día habrá personas que experimentan mayor nivel de vergüenza y otros poco a poco de manera progresiva menos niveles de vergüenza bien mira acá tenemos a un personaje chiquitito con esos ojos ¿de acuerdo? ahí está a la expectativa está a la expectativa de lo que está alrededor y esta de acá se le denomina la envidia ¿verdad? envidia al igual que lo que es la vergüenza tiene que ver con un tema de la evaluación ¿de acuerdo? ¿por qué? cuando nosotros evaluamos ¿qué evaluamos profe? lo que está a nuestro alrededor puede surgir sentimientos como vergüenza o como la envidia o sea estos dos van vinculados con lo que vendría a ser también la moralidad la vergüenza la moralidad la envidia en la comparación de lo que está a mi alrededor ¿yo por qué puedo volverme envidioso profe? porque empiezas a comparar ¿qué cosa quieres? quieres el logro del otro ¿verdad? lo que tú no tuviste ¿por qué él sí? ¿por qué él ingresó? ¿por qué ella le dijo que sí a él y a mí que no? ¿te das cuenta? entonces cuando hablamos nosotros de la envidia ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un sentimiento vinculado a esto ¿no? el deseo ¿no? el deseo por aquello el deseo por aquello que logró otro ¿de acuerdo? el deseo por aquello que logró otro por otro ¿por qué nos referimos? otro individuo otra persona ¿no? ¿cómo es posible profe? yo me preparé al mismo tiempo que Juan y Juan ingresó yo no ¿por qué él sí? yo no el sentimiento de la envidia a cualquiera a cualquiera le pasa no sean envidiosos chicos mira la ansiedad ¿quién no ha estado ansioso? de repente no tenemos los conceptos generales de la ansiedad ¿verdad? de repente no lo manejamos no podemos identificar de manera técnica pero podemos identificar ya por lo que es un patrón social la ansiedad sobrepensar no dormir por las noches lo que denominamos el insomnio duermes tus horas y te levantas cansada cansada ¿te das cuenta? entonces la ansiedad ¿con qué está vinculada? mira ¿te has preguntado qué cosa te produce ansiedad? mira ahí está mira ansiedad acá está este personaje de la película donde tiene sus cabellos alborotados está siempre con esta boquita que se está significando ¿qué cosa? preocupación excesiva su mirada siempre está así entonces cuando hablamos por ejemplo de la ansiedad ¡ah! me olvidé esto ¡ay! dije algo mal en el video ¡ay! me está mirando la señorita entonces cuando hablamos por ejemplo de la ansiedad ¿qué cosa es la ansiedad? es una preocupación excesiva ¿de qué te preocupas? de lo que no existe la ansiedad es vivir en el tiempo futuro cuando estás en el presente lo que no existe lo que todavía no está te preocupa te quita el sueño te desesperas así este de acá si ustedes han visto la película ven como aparece y se apodera y domina a todas las emociones básicas las primarias alegría tristeza a todos ¿por qué? porque la ansiedad es propia de aquella persona que ya justamente no vive el presente ¿qué está viviendo? vive algo que no existe entonces cuando hablamos nosotros de la ansiedad ¿qué es lo más característico de esta mira? esto la preocupación la preocupación ay profe ¿cuál preocupación? la preocupación excesiva excesiva ¿por qué? por todo por todo por tus estudios por tu pareja por tus amigos por tu padre la ansiedad puede llegar a apoderarse de ti así se apodera de ti y hace que tú pierdas los papeles si ves la película ¿qué pasaba con la chica con el personaje? ¿qué pasaba con la señorita que estaba con su competencia? estaba en un estado de ansiedad oye la ansiedad tiene una explicación también fisiológica ¿no? los estímulos ansiogénicos que están alrededor ¿sabes qué hacen? que se despierte justamente el hipotálamo manda la señal a la hipófisis y de pronto ¿qué hace? el sistema endocrino ¿sabes qué hace? te prepara te prepara ¿para qué? tu cuerpo se predispone ¿sabes qué? para la acción ¿por qué? porque está liberando ¿sabes qué cosa tu sistema endocrino? niveles altos altos de cortisol ¿para qué te prepara? trabajos fuertes te prepara para la acción el ritmo cardíaco no sientes dolor no sientes cansancio tienes energía 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 ¿por qué? porque estás ansioso profe ¿y eso es bueno o es malo? te invito a que vengas a nuestra academia bien chicos miren por acá tenemos a las emociones ¿verdad? las secundarias hemos visto también las primarias pero ¿por qué estamos hablando hoy en día acá de estas emociones? ¿por qué tú estás viendo este video? ¿sabes por qué? porque este es un tema importante dentro de la evaluación de lo que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¿qué cosa te toma San Marcos sobre las emociones? bueno ¿qué son las emociones? ¿cuál es su clasificación? ¿qué respuestas hay cuando uno se emociona? por ejemplo cuando tienes miedo se te baja la presión la sangre del rostro baja hacia dónde? hacia tus piernas cuando estás emocionado se te dilata ¡ay profe! ¿qué me se dilata? las pupilas por ejemplo ¿ante qué? ante la sorpresa ¿te das cuenta? ante el miedo de repente no lo sé ¿qué más? aumenta el ritmo cardíaco ¿de acuerdo? la taquicardia por ejemplo cuando estoy ansioso ¿te das cuenta? ¿qué cosa pasa? mira cuando nosotros tenemos las emociones por acá por acá por acá ¿qué cosa es importante saber? tenemos que saber chicos que las emociones son muy importantes en nuestro día ¿por qué profe? hay un autor chicos ¿no? que el Thomas San Marcos es el señor Richard Lazarus ¿no? murió en el 2002 ¿qué sabemos sobre este autor? este autor nos habla en su teoría de las emociones ¿de qué? de cómo nosotros realizamos un proceso de evaluación cómo participa los procesos mentales el córtex frontal prefrontal al momento de poder evaluar una situación Lazarus dice hay una dos una dos dos evaluaciones primaria y secundaria ¿cuál es la primaria? pasa un fenómeno por ejemplo viene el examen de emisión se está cercano se está cercano ya viene ya viene ya viene ya viene y después no te preguntas ¿me beneficia o me perjudica el examen? y la segunda evaluación la secundaria dices ¿lo puedo afrontar o no lo puedo afrontar? y ahí es donde aparece la emoción evaluas primaria secundaria y luego aparece la emoción por ejemplo tú que no te preparas que estás en otra academia cada vez que te va a producir estrés así es como aparece por ejemplo la emoción según Lazarus de cómo nosotros vamos evaluando ¿de acuerdo? las emociones porque recuerda ay profe qué bonito es me emociono alcanzó vacante metí mi gol me dijo que sí claro pero detrás 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 de las emociones no están ni acá ni en otro lugar ¿están en dónde? acá arriba están vinculadas al sistema límbico está vinculado al córtex prefrontal está vinculado el hipotálamo el sistema nervioso autónomo el autónomo ¿te das cuenta? el autónomo el autónomo se di en dos aquel que hace que tu cuerpo se contraiga te inhibes te robaron te quitaron el celular te quedaste así el parasimpático ¿te das cuenta? tu cuerpo se predispone para la acción saltar correr profe yo le robo el choro ¡va! ¡vas! el simpático que te predispone para la acción aumenta los niveles de actividad del individuo y de esta manera chicos estamos explicando un poquito ¿no? cómo es que de pronto este tema de las emociones es importante tanto como para San Marcos como también para poder manejar y saber gestionar ¿no? 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 ¿no?